De pronto, llegaba Arturito, apurado y agitado, porque venía corriendo. Pero lamentablemente, ya era tarde. Manuelita se había ido. Triste y desilusionado, se va. Triste y desilusionado, se va. Vuelo con las alas que tan solo suelo da. Vuelo con las alas que tan solo suelo da. Ni el viento furioso, ni la oscura tempestad. Podrán detenerte, siempre el mismo sonar. ¿Por qué lo más bello de los sueños es volar? ¿Por qué lo más bello de los sueños es volar? Manuelita no sabe a dónde ha llegado. Es por eso que comienza a observar el lugar. Allí de pronto, encuentra una varita mágica. La toma con su mano, la observa, la mía y de repente, alguien sorprende a Manuelita. Hola. Hola. ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no hablas? ¡Ah! ¿Esa es mi varita? ¿La encontraste? Bueno, toma tu varita. ¿Cómo te llamas? Manuelita. ¿Y qué haces aquí? Contame. Vine a cumplir mi gran sueño. ¿Cuál es ese gran sueño? Ser una bailarina famosa y conocida por todos. ¡Ah! Ya entiendo. ¿Y qué piensas hacer? Todavía no lo sé. Ven aquí, yo te ayudaré. El hada lleva a Manuelita hacia vos paul y con unos pases mágicos lo abre. Manuelita se sorprende al ver allí ropa de bailarina.